Aplausos Música Como ya lo hemos visto Una y mil y una vez Siempre a través Y nunca de cerca Tan mejor como quisimos quedarnos Siempre dudando Si la noche la hecha al día Para no verse estando Para calmarse o llanto En la oscuridad Camino un camino ya hecho Los grises de viento De ti en el alma A través del mismo paisaje Siempre a través Una y mil y una vez La melodía sigue sonando Ya has escuchado Una y mil y una vez Nunca fue nuestra Tan ajena siempre Siempre a través Los grises de viento Para recordarte una vez más Que sigues vivo Que sigues vivo Una y mil y una vez 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 Un, dos, tres, las Aplausos Aplausos Aplausos